Deseada, admirada y siempre tentada por muchos hombres O al pájaro que huye de espantada Así me siento yo sin encontrar Un cariño que destruya la coraza de mi corazón A quien pueda yo decirle que lo quiero Ven, ven amor Y házame, deséame Hasta en sueños yo te busco y no te encuentro Solo sé que soy Deseada Deseada La que mira los sentimientos tan solo el sexo No es tiempo de mirar las caras bonitas Al que mirar dentro del corazón ¡Ay no! ¡Me atacan estos bichos! ¡Ya! Tranquila, ponga el sapo, ponga el sapo, sapo, niña ya está aquí ¡Ay! Yo los mato a los insectos voladores de rastrero Y yo los insectos mando ya ¡Pero es mi héroe! Insecticida Zapolio, mata y sigue matando Insecticida Zapolio, mata y sigue matando Insecticida Zapolio, mata y sigue matando Aún solo sentimiento Solo el sexo, solo el sexo ¿Y quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? No lo sé No lo sé ¿Quién será?